Hola, soy Jessica. He hecho este vídeo porque muchas personas en mi Instagram me pidieron mi cambio físico antes y durante el street workout. Pero no quería poner una simple foto donde se viese un físico. Quiero que os motivéis a empezar este deporte y a practicarlo. Y os he dejado unas cuantas progresiones mías para que veáis que no se empieza sabiendo, ni es tu genética, ni nada. Esto es cada día, con constancia y sobre todo con muchísimas ganas. Y espero que os guste el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Come on, holla at me if you're feeling proud, this is where the people move a mile a minute with stylish gimmicks, come on if you're with it man, say it lies New York Ya! Sube? Ahí, aprieta! Aprieta! Baja un poco, baja un poquito! Ahí, ahí, ahí! ahí perfecta mírame Dios no ya no vamos ya no vale ¿no? vamos 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 esa mejor eh porque tienes esto recto ¿dónde vas? buenas noches no me hagan ahí aguanta aguanta holy yeah joder tú tu mejor bandera eh la verdad es que el amor llegan a un límite y no poder continuar menos los minutos desde aquí límites ni metas ni la visión de tu vamos dale ¡Vamos! 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 una mina, una mina en abierto ay, pues ya es dale 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 ya ves que zorra ya ves que zorra ya ves ya ves uff tranquila es que mira es que mira que vino a uno que estaba debajo de nuestro hijo hermano déjame la ver va 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 vamos joder no tío aporta las manos tío y 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